hola y vamos a ver cómo configurar los widgets y editar la pantalla en duge s98 para hacerlo tenemos que para editar la pantalla tenemos que sujetar la pantalla perdona otra vez ahora aquí tenemos ajustes de pantalla y los widgets que queremos configurar por ejemplo vamos a añadir el navegador google para añadir ese navegador hay que sujetar y aquí lo dejamos y va a funcionar sin problemas como podéis ver que más vídeos tenemos vamos a ver por ejemplo bueno calendario cómo funciona el billet de calendario vamos a ver buscamos la pantalla aquí lo tenemos podemos ajustar también aquí sí y lo dejamos pues si pulsamos al cualquier lugar lo voy a mostrar otra vez a cualquier lugar de ese billet se abre la aplicación calendario aquí por ejemplo añadimos un título pero en la aplicación calendario bueno y bueno si alguien quiere puede añadir más y más billetes todo depende de vosotros aquí podéis ver y ver que hay una buena cantidad de de los billetes y aquí también podéis bueno podéis editar la pantalla aquí tenemos fondos temas y ajustes de la pantalla tenemos todo pero si alguien quiere saber más informaciones sobre cómo editar la pantalla de duge s98 os recomiendo ver otros vídeos en nuestro canal y esto no muchas gracias por ver el vídeo